Miguel Reyes, presidente de la Unión de Mánagers del Distrito Federal. Bueno, pues ya es notoria una crisis de falta de trabajo para los peleadores aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, aquí les torres teniendo un programa de funciones. Pero, ¿qué nos puedes comentar al respecto de esto? Porque él pide el apoyo de ustedes. Pues se lo vamos a dar el apoyo, nada más que cumpla con todos los requisitos y con el reglamento que se estipula aquí en la Comisión de Box del Distrito Federal. Porque hay una crisis en el boxeo que no sabemos el por qué Canal 28, Televisa, Canal Azteca hacen funciones para ellos nada más. La que estaba trabajando aquí en el Distrito Federal mucho era Canal 28, pero no sabemos qué sucedió, qué pasó, no sabemos por qué los promotores dejaron esa televisora, no sabemos el por qué. Ahora, la crisis que hay, hay mucha aquí en el Distrito Federal. Los peleadores que nada más pelean son los que tienen empresa que los tiene a cargo de ellos, a los peleadores. Las empresas que son de boxeo no tienen a los peleadores que hay aquí en el Distrito Federal. Por tal motivo queremos que alguien nos haga funciones para que reviva más el boxeo aquí en el Distrito Federal. Miguel, esta situación que no se esperaba por la falta de patrocinios de televisión, ¿en qué va a desembocar? ¿Qué va a pasar con todos los muchachos que están entrenando y no tienen trabajo? Eso es lo que estamos viendo, viendo a ver quién hace funciones de cuatro, de seis. Son unos chamacos que no tienen dónde desenvolverse peleándose para ser peleadores de diez rounds. Entonces, no sé qué va a pasar con toda esa crisis que hay en el boxeo, que está ahorita viéndose la crisis aquí en el boxeo del Distrito Federal. No sabemos qué pasa con Ricardo Maldonado, no sabemos qué pasa con el doctor Fausto, que eran las empresas que estaban trabajando aquí en el Distrito Federal. Ricardo, también desapareció el Cinturón de Oro, ya es un hecho que este año por lo menos no se va a llevar a cabo. ¿La Unión de Managers tiene el proyecto de hacer algún torneo similar con otro nombre para que los muchachos que están empezando tengan esa actividad? Pues no, nosotros por ahorita no queremos meternos en problemas. Ahorita el que supuestamente piensa hacer un torneo de cuatro y de seis rounds es Aquiles Torres, que al parecer va a empezar en junio ese torneo. Ojalá y se haga para que estos chamacos de cuatro rounds se den a conocer más. Miguel, pues algo que quieras agregar en torneo a esta crisis que se está padeciendo. Pues yo quisiera que a la Unión de Managers y a la familia boxística haya alguien quien saque el boxeo adelante, porque México es uno de los países más grandes en el boxeo que puede existir. Miguel, muy amable, muchas gracias por tus palabras para boxeo no cae de informe. Gracias, hasta luego. Oye, una pregunta más, perdón. El campeón nacional Super Welter, Rodrigo Mejía. Pues ahorita no tenemos pelea, pero al parecer Aquiles Torres quiere que pelee con uno de su grupo. Está bien, estamos abiertos, podemos pelear con el que él quiera. Si él quiere que pelee el campeonato, lo vamos a hacer. Gracias, Miguel, muy amable, muchas gracias. Gracias.